El máster universitario en gestión y seguridad integral de la edificación es un máster de 120 créditos que se concibió con esta duración para conseguir que diplomados y arquitectos técnicos básicamente complementaran sus 180 créditos de carrera con 120 más para alcanzar los 300 de posgrado. Con lo cual se les facilitaría la posibilidad de continuar con la realización de la tesis doctoral. Además, como valor añadido, este máster habilita con un certificado que emite la Escuela Internacional de Pogrado para ejercer como técnico superior en gestión y prevención de riesgos laborales. Desde 2007 ha habido un total aproximado de 230 egresados, mayoritariamente arquitectos técnicos pero también ingenieros de caminos, canales y puertos y arquitectos. Es destacable que el 50% de estos alumnos son becados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Hace dos años decidí continuar mi formación en Granada con un máster que me facilitara el acceso al doctorado. Entonces elegí el máster universitario de gestión y seguridad integral de la edificación porque es oficial, presencial y cuenta con un profesorado que me ha sabido transmitir amplios conocimientos del proceso constructivo desde el punto de vista de la gestión y la prevención. Hasta la fecha hemos publicado tres artículos en revistas indexadas en colaboración con las doctoras María Martín y Monserraza Morano, profesoras del máster. Como arquitectas técnicas, el máster nos ha ofrecido una oportunidad única para alcanzar este nivel de investigación. En el máster se ofertan dos itinerarios, uno profesional y otro de investigación. El profesional está más enfocado a hacer prácticas en una empresa y el trabajo fin de máster es un trabajo acerca de estas prácticas. El de investigación tiene una materia de iniciación a la investigación y el trabajo fin de máster es un trabajo de investigación que es el primer paso para la tesis doctoral, que es el que recomendamos a aquellos matriculados que quieren continuar haciendo la tesis. El máster cuenta con un amplio abanico de docentes, en total 80 profesores, mayoritariamente de la Universidad de Granada, pero también de otras universidades españolas como Málaga, Valencia y universidades extranjeras de Portugal y Reino Unido. El carácter multidisciplinar del máster queda reflejado por la participación de 18 departamentos de la Universidad de Granada. ¿Qué hace un profesor de Derecho Civil en un máster oficial dirigido a técnicos, a arquitectos, a ingenieros? Bueno, yo estoy contentísima con la experiencia porque creo que el alumno termina comprendiendo que el derecho está muy cercano a sus necesidades a la hora de ejercer su actividad práctica. Desde las líneas de investigación que ofrece mi departamento y la facultad, pues ya han salido dos tesis doctorales. Creo que queda demostrado, por tanto, que el mundo del derecho está muy cercano con el mundo de la arquitectura, de la ingeniería y tengo el orgullo de que en la facultad mía, pues los primeros alumnos técnicos que han leído tesis doctorales surgen de este máster oficial. Además de profesorado universitario, contamos con profesorados pertenecientes a empresas y con empresas constructoras como Isolub Corsans, Asirio, HL, donde los alumnos realizan las prácticas. Gracias. 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 Gracias.